¿Qué hay? Decime, ¿a vos te gusta joderme a mí? ¿Perdón? Digo, me estás buscando todo el tiempo, me peleás, entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esta chica? ¿Le divierte o es un jueguito perverso que tiene conmigo? Perdón, ¿vos quién te crees que es zorriche ayer? Tomá Ledesma, mal no me va. Conmigo te va pésimo Ledesma. ¿Con vos? ¿Con vos? ¿Vos pensás que yo estoy atrás tuyo? Está bien, después la perversa soy yo. ¿Sabés qué sos vos? Un bombón. No. Chico lindo de barrio. No. El amor de tu vida. No. Histérico. Un imbécil. Y a mí los imbéciles no solo no me calientan, sino que me aburren, me dan un nono. ¿Tenés noni, Copioli? Conmigo no te dormís ni cinco minutos, ¿sabés? ¿Por qué no las terminás, Ledesma? Hay parte de todo este jueguito que no entiendo. ¿Qué parte no entendés? ¿Del buen día hasta ahora o alguna parte de esta conversación? Sé claro. Si vas a apuntar a un blanco, hacelo uno por vez. ¿Sabés qué pasa, Copioli? Si apunta un solo blanco, lo lleno de tiro. ¡Gracias! ¡Gracias!